hola muy pero muy buenas a todos acá estamos en la edición de dragon creed porque vamos a hablar un tema que que preocupa que me gusta analizar me gusta ver tratamos siempre de charlar con la comunidad con la gente sobre distintos temas y es un tema porque américa latina es el sector o toda la tan el más golpeado por los malditos de scammer por las malditas estafas de las criptomonedas los juegos nft los las apuestas deportivas los contratos roy las defi porque somos más vulnerables a caer porque nosotros los latinos caemos en la estafa en mayor más en mayor cantidad que los europeos que los norteamericanos que los orientales etcétera que que puede ser porque será por nuestra capacidad cultural será por nuestras emociones será por eso de ganar y hacerte millonario que nos proponen como hay mayor pobreza en la tan y queremos buscar en el mundo cripto esa salida urgente de un día para otro de hoy para mañana hacernos millonarios por ejemplo con promesas de llegar al lambo con promesas de ganar mucho dinero o por con promesas de hacer un por cien en los juegos nft o millonarios cinco juegos para ser millonarios esos títulos esos títulos que tocan la psicosis la parte más débil que tiene el ser humano la parte la parte más sentimental más somos de sangre muy caliente como decimos en la tan nos emocionamos cantamos vamos a la cancha odiamos pasamos del adió del amor al odio de un momento de un segundo para otro somos más temperamentales pero también con eso nos dejamos llevar también y nos convence siempre esa riqueza que no tenemos acostumbrado que la tan siempre ha sido pobre en nivel general culturalmente nos tocan por ahí por eso hay tanta cantidad de proyecto scan y por ejemplo vamos a analizar un poquito algunas búsquedas sin ir más lejos a ver de dónde viene el grueso por ejemplo si buscamos en la búsqueda de google de pbu se acuerdan plantas versondea y buscamos por regiones quiénes son los que más buscaron el grueso de pbu se dio cuando se dio el entre el 19 y el 25 de septiembre del 2021 será el grueso en septiembre de dónde viene de venezuela en primer lugar pero lejos después viene filipina después argentina otro latán cuba panamá excepto por los filipinos estamos encaminando digamos que encabezamos el ranking los latinos si vamos a buscar otro proyecto si lo buscamos en inglés por ejemplo plan versus bandera nos imaginamos que bueno las búsquedas en inglés no van a venir del lado de los latinos y si viene en primer lugar venezuela panamá cuba porque porque buscamos en esos juegos en el boca en boca de que uno decía estoy ganando pone con cinco dólares estoy ganando 100 200 y nos dejamos llevar por esas emociones del ganar dinero criptomay vamos a ver de dónde viene también venezuela filipina tailandia cuba argentina quien maratonea quien capitonea quien lleva la delantera es latán sin ir más lejos minería en la nube bien si bien es una palabra en español entonces va por supuesto vamos a estar nosotros los latinos pero está venezuela venezuela está como es creo que venezuela es un dentro de latinoamérica son los que más saben de criptomonedas pero son los más vulnerables a caer a todo este tipo de proyectos vamos a ver monopolio monopolio nft que un proyecto de líder que fue liderado por tenis una persona que viene del otro lado del charco viene de españa europeo vamos a buscar y españa está en el segundo lugar de búsqueda primero venezuela tercero argentina colombia chile donde el primordial tendría que ser españa porque es un proyecto local de ellos y no sin embargo latinoamérica es quien cayó en monopolio axi infiniti un juego a nivel mundial buscado también el nombre está en inglés primer lugar está filipino pero después viene latinoamérica latinoamérica acá no está ni españa no está ni eeuu no está nada filipinas viene en primer lugar ya son conocidos los filipinos por axi infiniti pero después quien comanda nosotros los latinos caemos que ahora está por el suelo axi a punto de morir y sin ir más lejos la apuesta deportiva 1 91 1 91 donde fue el grueso de las búsquedas venezuela cuba cuba colombia argentina fue el grueso la mayor cantidad de gente estafada fue los pobres venezolanos que son nuestros hermanos son quienes consumen de mal mi canal la mayoría que los consumen son venezolanos por eso siempre estoy hablando yo con ellos estamos intercambiando ideas conocimiento ahora si nos vamos a otras redes por ejemplo como guac que una red que está más controlada no hay tanto de scan no hay estafas generalmente porque pasan un proceso de auditoría los proyectos para poder estar en wax dentro de esas auditorías las hace el propio wax que te piden tener ya todo desarrollar el proyecto tener la versión funcional del proyecto te piden un montón de requisitos te piden los que dice que lo hacen ellos un montón de requisitos bien quienes buscan wax principalmente reino unido eeuu nueva zelanda irlanda australia fíjense en proyectos donde prácticamente no se escuchan estafas quienes están quienes buscan más esto otro tipo de público otro tipo de nivel cultural no esto es lo que lo que más me me duele si buscamos palabras scam principalmente quien las busca singapur australia irlanda como que ellos buscan analizan un proyecto a ver si es casi no es scam buscan a ver si hay referencia de scan de algún proyecto en general nosotros no buscamos ahora vamos a bitcoin que quien es el padre de todas las criptomonedas está el salvador países bajos nigeria turquina turquía a austria muy diferente fíjense al ranking muy diferente de lo que mostraba yo recién de pbu o de un 91 no esterium vamos a ver quién busca esterium macedonia del norte kosovo chipre eslovenia georgia totalmente no las dos criptomonedas más fuertes las que son para no te enviar digamos al corto plazo sino es es son monedas a largo plazo con otra estructura que no te van a hacer rico de un día para otro como si proponen los jóvenes ft como proponen la apuesta deportiva está orientada a otro público el que se interesa block no son términos que tenemos que saber que esto determina que cuántas culturas tenemos en las criptomonedas cuánto sabemos de criptomonedas block en tampoco prácticamente no hay latinos no hay latinos que se interesen por blog lo mismo que si puedo buscar token sniper que es un analizador de contratos que los contratos generalmente los pasamos primero por token sniper filipina nigeria indonesia no están los latinos en las herramientas principales otra herramienta tornado cash que es una herramienta para poder mantener el anonimato en las criptomonedas una herramienta muy importante muy interesante quién está china singapur australia bank swap es el intercambiador de las bienes de marcha el el swap más importante el exchange descentralizado más importante que tiene quienes son los que más buscan intercambiar en la bsc venezuela china nigeria santa elena filipina pero están los venezolanos haciendo mucho intercambio si vamos a buscar la bienes de marcha en que es prácticamente una de las redes donde la mayor cantidad de pescan se han logrado capitalizar en esta en esta red y si buscamos vienes de marcha en quienes están primero venezuela filipinas marruecos lado y tailandia si juegos como nos acordamos como criptomay que en su mayoría los grupos de telegram los grupos de telegram de habla hispana son más bultuoso hay mucha más cantidad no y dejarse llevar por los mensajes por ejemplo en un 91 como se veía no va a ganar estoy ganando me compré la motito me compré la casa me compré el autito no se juegan con las emociones y el deseo que tiene el latino el si vos vas el europeo generalmente no nos suena ni con su autito ni con su casa ellos piensan nomás en alquilar todo necesito un auto para qué voy a gastar y voy a invertir en un auto si necesito lo alquilo tomo el metro tomo el transporte público nosotros los latinos que pensamos no en querer llegar al auto estamos metidos con esa vieja cultura de lo material de tener de lo terrenal y entonces no sabemos que no vamos a llegar con nuestro sueldo con nuestro ingreso entonces buscamos la salvación en estos en el mundo scripto no y cómo somos tan impulsivos que si vamos a los canales más importantes de digamos los canales que han crecido dentro de youtube por ejemplo como el canal como maxmar sin ir más lejos podemos ver la euforia cuando arrancan el boom de los juegos nft tienen una cantidad visualizaciones tremenda no y cómo entra de golpe no son canales que venían tranquilo y de golpe la emoción de ganar entran y la gente se da con un apoyo tremendo y con el mismo apoyo que te dan que te suscriben una cantidad tremenda después se te suscriben y empezar a tener suscripciones negativas pero los canales han crecido también a lo más otro canal grande youtube que creció de una manera para tener para por ejemplo pasar de 2 millones de visualizaciones a tener 14 mil visualizaciones mensuales no y de ir creciendo de a 56 mil suscriptores diarios a tener número de negativos sí pero esto que muestra este crecimiento este boom que vemos acá es es lo fogonoso que somos los latinos porque estos son canales de habla hispana principalmente camano también un canal que tracciona muy mucho que llegó a tener más de casi 9 millones de visualizaciones mensuales para llegar a tener número negativo no entre 400 y menos 300 mil y lo mismo los seguidores llegó a tener meses que se sumaron de 132 mil para tener pérdida de menos 1000 menos 4000 menos 3000 y así podemos ver es prácticamente de todo el doctor ermy también que hacía análisis pero bueno también se se vendió al sistema de una forma tremenda no también llegó a tener mucha cantidad visualizaciones para caer a 32 mil visualizaciones llegando a tener un millón pero esto muestra la emoción no es cierto no nos enamoramos los juegan a fete y le damos seguir vemos consumimos luego después no ya perdimos quedamos todo en la lona y dejamos de consumir empezando a tener visualizaciones negativas por supuesto y también aprovecharse no los distintos creadores de contenido aprovecharse de alguna forma de este fuego de este boom de esta emoción se agarrar agarrar patrocinio donde se cobraba muy muy caro y se le tocaba el lado el lado más débil lo más visceral que tenemos el lado de jugar con ese sueño sin ir más lejos miren lo que es que audio imagínense que les paguen por jugar un vídeo o que se puedan comprar una casa bueno en este vídeo les voy a explicar cómo hacer el lado más visceral no te tocan te tocan el sueño imposible que voy a llegar a una casa y te vendían eso eso espejito de color por eso también somos muy factible no aprovechándose del nivel por ahí cultural que tenemos nosotros los latinos de carecer de conocimiento y ser una presa fácil de todos estos cazadores no una presa fácil a ese sueño ese sueño que no existe ese sueño que no se llega de un momento a otro no y con ese sueño que te venden es la puerta de entrada para caer a las estafas si qué opinan ustedes no que qué creen ustedes que la causa principal porque latán sufre la mayor cantidad de estafas y scan los usuarios de cripto de latán sufre eso es por la falta de conocimiento es porque la ambición es por el corto plazismo porque creen pónganme en los comentarios cuál es su opinión saludos y nos vemos en la próxima chicos y y y y y y